¿Sí, dígame? Hola, señora Demet. La llamo de la escuela, Sayer. La escucho. Si fuera posible, al director le gustaría verla hoy. Se trata de Zeynep. ¿Puede venir a eso de las cuatro? De acuerdo. Estaré ahí a las cuatro. Gracias. ¿A dónde va esta vez, señora Demet? A la escuela de mi hija. ¿Esperas que te crea? ¿Una vez más? Aysen, ¿por qué no te ocupas de tus asuntos? Después yo misma hablaré con la señora Melda. Buce, estas son mis notas de la reunión. ¿Puedes escribir un informe y enviármelo por correo? Por favor. Y esto también. Melda, yo ya me voy, querida. Un segundo. ¿Te parece si nos tomamos un café por ahí? Por supuesto. ¿Quieres ir con nosotros? Me encantaría, pero necesito revisar la última parte del proyecto. ¿Lo dejamos para otra ocasión? No hay problema. Está bien. Adiós, señor Zem. Adiós. Nos vemos, Ulin. Llámame si necesitas algo, ¿de acuerdo? Sí, claro. Gracias. Que tenga buen día. Entonces, ¿no vienes conmigo? Dime, ¿por qué estás siendo tan insistente? No logro entenderlo. Porque ya no sé qué hacer, Zulín. Te llamo y no me contestas. Así que pensé que si venía aquí, te vería. Escucha, te dije que estaba ocupada. Y también te dije que mi hija estaba enferma. Entonces, ¿qué quieres? No te entiendo. No lo sé. Quizás yo podría ayudar. Créeme que conozco a muchos médicos. Olvídalo. No, no necesito de tu ayuda. Tampoco quiero que me llames. No quiero que hables con ningún médico. Y tampoco quiero que vayas a mi casa sin avisar. ¿Entendiste? Entiendo. Entiendo. Me alegro. Estás cansada. Lo comprendo. Pasaste días en el hospital con tu hija. Es natural. No puedo creerlo. ¿Es una broma? ¿Ah? Fue algo de una sola vez. Y créeme que fue el error más grande de mi vida. Algo que jamás volverá a ocurrir. ¿Lo puedes comprender? Jamás. Pero fuiste tú la que me buscó a mí, Zulín. Quiero decir, ahora no puedes decir que fue algo de una vez. No digas eso. Yo tengo una familia y tengo una vida hecha. Mi relación contigo no va a pasar de este nivel. ¿Entendiste? Lo que pasó no se va a volver a repetir jamás. ¿Comprendes? Tengo que irme. ¡Taxi! Barish, ¿has visto a Zeynep? ¿Dónde está? ¿No está en clases? No, después de lo que hizo con la canción, no la he vuelto a ver. ¿Por qué estaba donde el director? Estábamos en clases y le faltó el respeto a la maestra Leila. La llevó a la dirección y no sé qué pasó. No sé por qué hizo eso. Yo tampoco, Jack Moore. En fin, nos vemos. Nos vemos. Hola. Hola, Barish. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Ella está ahí? Sí. Vine porque estaba preocupado por ella. Siguen adentro. De acuerdo. No esperes más. Vete a clases. Está bien. ¿No tienes nada que decir? No. Adelante. Buenas tardes. Bienvenida. Me llamaron. Soy la madre de Zeynep. Sí, la esperaba. Hola, señora Demet. Ve y espéranos afuera, ¿sí? Sí. 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 Señora Demet, supongo que sabe por qué le pedí que viniera. Zeynep es una buena alumna, pero tiene que ofedecer las reglas al igual que los demás estudiantes. No es necesario que pienses nada. ¿A qué te refieres? A que está pasando por algo difícil y todo el mundo la presiona. Le habló muy mal a la maestra. Jack Moore me lo dijo. ¿Y qué importa? No se te ocurra decirle nada de eso, Zeynep, ¿de acuerdo? De acuerdo, no lo haré. ¿En qué sigues pensando ahora? En cómo debería tratar a Zeynep. Intenté convencerla. No funcionó. Y enojarme con ella tampoco serviría. Mira, amigo. Tienes que dejarla ser. No la sigas presionando. Y sobre todo, no la juzgues. O se pondrá peor. Te lo está diciendo un claro ejemplo de eso. Mírame. No te he reprochado nada. Haces lo que se te antoja y nada. Llegas tarde a casa y nada. Y cuando llegas, no me hablas ni me miras y nada. Pero no puedes actuar así en la escuela y lo sabes. ¿Y qué va a pasar si lo hago, ah? ¿Qué harás? ¿Vas a enviarme a alguna parte donde otro amigo tuyo? ¿Y me dirás que él es mi padre? ¿Me seguirás mintiendo, cierto? ¿Qué vas a hacer? Zeynep. Zeynep. ¿Te dieron algún castigo? Aún no lo sé. Llamaron a mi mamá. ¿En serio? ¿Cómo te explico lo poco que me importa? Oye, Zeynep. Me siento muy mal por ti. ¿Qué piensas hacer? Jack Moore, no te sientas mal por mí. No eres tú la que debe preocuparse. Son otros los que deben sentirse mal. Y ellos deberían pensar en qué hacer. Profesor, lamento haber entrado así, pero... No hay problema. ¿Buscas a tu padre? Ajá, sí. Lo supuse. Creo que fue a la oficina de la señora Yale a hablar algo con el señor Taxin. Entonces iré a buscarlo ahí. Buena idea. Nos vemos. Gracias. Por nada. El director me contó lo que hizo Zeynep. Y no supe qué decir. Apenas podía mirarlo a la cara. Nunca en mi vida sentí tanta vergüenza. Bien, yo hablé con algunos de mis colegas para que no la presionen tanto estos días. Pero ya sabes, estamos en una escuela. Los chicos se dejan influenciar por los demás. Sí, lo entiendo. No he dicho que Zeynep esté bien. Debería castigarla. Estoy de acuerdo con él. Pero... Ay, ¿qué estoy diciendo? Todo esto es mi culpa. Es por mí. Por lo que hice. Si eso es lo que piensas, entonces habla con Zeynep. Dile por qué le dijiste que Typhoon era su padre. En este momento ella solo quiere saber una cosa. Quiere saber quién es su padre. Demet, es tu hija. Se lo debes. Tienes razón.